Hola amigos, yo soy el Spider Profe. El día de hoy estamos hablando de la conservación de la energía y las interacciones con la materia. Analizaremos la siguiente progresión de aprendizaje. La energía tiene diferentes manifestaciones, por ejemplo, energía en campos electromagnéticos, energía térmica y energía en movimiento. La energía es algo que nos rodea y se manifiesta en diferentes formas. Podemos pensar en la energía como la capacidad de realizar trabajo o causar un cambio. A lo largo de nuestro entorno, encontramos diferentes formas en las que la energía se presenta. Vamos a explorar algunas de esas manifestaciones. Energía en campos electromagnéticos. Comencemos con la energía que se encuentra en los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos son áreas en el espacio donde las partículas cargadas, como electrones, generan fuerzas. La luz es un ejemplo de energía electromagnética. Imagina un haz de luz del sol que te calienta cuando estás afuera. Esta luz lleva consigo energía que puede ser absorbida por objetos, convirtiéndose en energía térmica. La energía térmica. La energía térmica está relacionada con el calor. Cuando friccionamos nuestras manos, generamos calor debido a la energía cinética, que es el movimiento de las partículas en nuestras manos. Piensa en una taza de café caliente. La energía térmica se transfiere al líquido, calentándolo. Incluso la energía del sol que calienta la tierra es un ejemplo de energía térmica. Energía de movimiento. La energía de movimiento o energía cinética está presente cuando un objeto se mueve. Piensa en un automóvil en movimiento. Tiene energía cinética debido a su velocidad. Cuando un automóvil se detiene, esta energía cinética se convierte en energía potencial, almacenada en frenos y puede liberarse nuevamente. Conexiones entre las manifestaciones. Es importante destacar que estas manifestaciones de energía no existen de manera aislada. Pueden transformarse entre sí. Por ejemplo, la energía eléctrica puede transformarse en energía térmica en un calentador eléctrico. Del mismo modo, la energía cinética de un objeto en movimiento puede convertirse en energía potencial cuando se eleva, como es el caso de un péndulo. Finalmente, la energía se manifiesta en diversas maneras en nuestro entorno y estas manifestaciones están interconectadas. Al comprender cómo se relaciona la energía electromagnética térmica y de movimiento, podemos apreciar mejor cómo funciona el mundo que nos rodea y cómo se puede utilizar la energía de manera eficiente. Bueno, espero que estos contenidos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Recuerda, yo soy el Spyder Profe. Hasta pronto.